Dios te salve María, llena eres tú de gracia. El Señor está contigo, bendita tú. Sí, bendita tú entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Nuestra Señora de las Victorias, bendice a Guatemala y al mundo entero. Señor, nos encontramos desde la madre de todas las iglesias, Santa Iglesia Catedral Metropolitana, observando a Nuestra Señora de las Victorias, pero sobre todo al sagrado corazón de Jesús que ya se encuentra en el altar mayor previo a su solemnidad. Corazón, el más puro y el más santo. Corazón de mi dulcísimo Jesús. Tú eres siempre mi dicha y mi encanto. Eres siempre mi paz y mi luz. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Nuestra Divina Majestad, que por respeto yo no vine a grabarla. Yo siento que debería ser algo que todas las páginas devocionales deberían de ser. Pero aquí está Nuestra Divina Majestad. Como algo curioso, yo en toda mi vida nunca había visto al corazón de Jesús en el altar mayor. Sacratísimo corazón de Jesús, en ti confío. Felicidades a la Asociación de Devotos de la Inmaculada. por tan hermosos detalles hacia este templo. A ver qué sorpresas nos tienen deparados para la solemnidad del corazón de Jesús. pero ahí se encuentra él en el altar mayor por si desean venirlo a ver.